Tírate en las escaleras que yo estoy llegando, por favor. Ok, profesor. Oye, hay una maldad por internet. Quiero hacérsela, mami. Ustedes saben que mamis es explosiva. Entonces, no sé cuál va a ser su reacción. A ver si lo hace. Voy a llamarla. A ver si contesto. Mami. Mira, ¿tú estás en casa? Sí. Mira, a ver si tomas un favor, por favor, por favor. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la policía me paró. Este... Nena, escucha. Que llegué por velocidad. Yo le dije a la policía que llegué a mandado. Porque tú te habías caído por las escaleras. Y que me he mandado para allá. Ellos me están escortando. Yo voy camino para casa ahora, neses. Mira, necesito, necesito que te tires en la escalera porque yo es la policía que llegué para allá en mandado por eso. Mami, escucha, escucha. Escúchame. Mami. Ok, escúchame. Escúchame, escúchame, mami. Escúchame. Escúchame. Me está escortando la policía para de casa porque yo quiero ver si es verdad. Tírate en las escaleras que yo estoy llegando, por favor. Está bien, está bien. Tírate en las escaleras, por favor. Estoy llegando ya. Abanta, abanta. Tírate. Mami. Es una broma. Ridicula. Mira, mira. Mira, yo sin chancelita. Tírate. Mami. Para ti. Mami. Mira, es que acabó. Mami. Mira, vivo. ¿Qué es esto? No, no, no. 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 No, no, no.